¡Suscríbete al canal! Es que no las tira así, ¿eh? Todas van, ¿eh? No apuntas sin hilo, Pepe, Jesús Hay de varias tamañas La rueda Pepe Tiene punta Cuchillo Jesús Los hay de colores Lápices ¡Vamos! ¡Ay! Con los pelos, madre mía Ya no decimos bajistas Porque, madre mía Qué lástima el lápiz, fíjate Oye, un aplauso grande para Pepe Que lo ha hecho fenomenal Ha aguantado muy bien Un saludo para mi crío Hay que despedir a Scout Hay algún tipo de despedida Un saludo para mi crío ¡Epa! Bueno ¡Qué desastre! En un momento, con lo bien que íbamos En un momentito nos hemos quedado Nos han desplumado Vamos a ver por lo menos una buena cifra Venga, ese eurito Un saludo para mí ¡Viva el acá! ¡Viva el acá! ¡Gracias!